Hola amigos, hoy les voy a enseñar a preparar unas deliciosas enchiladas verdes. Para eso vamos a necesitar 8 tomates verdes o tomatillos, 5 chinos verdes, media pechuga deshebrada, una ramita de cilantro, una cuchara sopera de mole doña maría en verde, una taza de calo de pollo donde subió la pechuga y un kilo de tortillas, una cuchara sopera de morcisa, 3 dientes de ajo y un pedacito de cebolla. Vamos a poner entre que se hula la linda con agua y vamos a poner aquí los chinos verdes. Primero los chiles amigos, porque los tomatillos son muy blanditos, luego se cocen. Ya que los chiles verdes empezaron a hervir, vamos a agregar a los tomates verdes. En esta ocasión amigos, les estoy cocinando en mi estufa porque me han llegado muchos mensajes que no les tienen al tiempo, que se les dificultan un poquito porque no tienen fogón. Hoy quise complacerles cocinando en mi pequeña estufa. Vamos a proseguir. Vamos a dejarlos aquí unos 3 minutos para que hiervan. Ya nuestros tomates hirvieron 3 minutos. Ya les vamos a apagar el estufa porque no tienen que estar muy cocidos para que no nos salga muy ácido a lo salto. Apagamos. Ya que sacamos nuestros tomates y nuestros chiles, los vamos a licuar. Lo ponemos en el vaso de la licuadora y lo vamos a licuar con la taza de caldo de pollo donde hernimos la media pechuga. Le agregamos la ramita de cilantro, es poquito porque se lo pones mucho en la salsa amarga, es un poquito más nada más. Le ponemos los 3 dientes de ajo, el pedacito de cebolla, para que se licude todo junto. Le vamos a poner una cuchara soltera de mole doña María, también para que se licude. Y le agregamos la cuchara soltera de noxiza. Todo va a la licuadora. Ahora sí, vamos a licuar toda esta mezcla. Licuamos aproximadamente 3 minutos. Ya que la salsa está molida, vamos a poner la cacerola en la lumbre y le vamos a poner un poquito de aceite porque lo vamos a freír. Muy poquito, así miren. Vamos a dejar que se caliente un poquito el aceite para poner un pedazo de cebolla. Ya que se calentó nuestro aceite, ponemos unos pedacitos de cebolla para que se fríen un poquito antes de ponerle la salsa. Ya que la cebolla se fríe un poquito, se la vamos a retirar. Y la vamos a hacer la salsa. Vamos a dejar que se fríe unos 5 minutos, nada más. De mi salsa empezó a hervir amigos, inmediatamente me voy a poner otra taza de consomé de pollo porque nuestra salsa para enchiladas tiene que estar aguadita, no tiene que estar muy espesa porque en el momento que le pones la tortilla, la salsa empieza a espesar. Ya le pusimos la taza de consomé, como estamos viendo, y vamos a dejarlo al vivo otros 5 minutos. Se preguntarán por qué le puse la cuchara de mole verde a nuestra salsa. Es para que le mate la acidez al tomate. El cilantro y el mole verde es para que le maten la acidez al tomate. Amigos, ya pasaron 5 minutos en lo que está herviendo nuestro mole, nuestra salsita. Y ya vamos a apagar porque no tiene que hervir mucho porque se amarga la salsa. Apagamos. Ya que empajamos nuestra salsa, vamos a freír la tortilla para nuestras enchiladas. Con suficiente aceite amigos, no tengas miedo. Y de esa manera vamos a salir. Porque es un horadito, le da mucho sabor a nuestras enchiladas. Amigos, ya que se probamos la tortilla, la vamos a meter a la salsa. La salsa tiene que estar bien caliente, salidita del fuego, para que la tortilla se vaya ablandando. Miren, la sacamos así. Y así estamos con las demás tortillas. Las metemos, las mojamos en la salsa. Y las vamos sacando. Ahora sí, continuamos con el relleno. Le vamos a poner el pollo deshebrado. La cantidad es como ustedes gustan. Recuerden que es al gusto, eh. Yo le voy a poner esa cantidad. Doblamos. No tienen que quedar perfectas, eh. Denle el modelo que ustedes quieren. Igual las pueden hacer cuadradas, no hay ningún problema. Las rellenamos del pollo. De esa manera. Ya que están rellenas nuestras enchiladas, las vamos a bañar con la salsita. Miren amigos. Que delicia. No es por nada amigos, pero esta salsita me quedó como para chuparse los dedos. Miren. Generoso, generoso vamos a ser. Miren. De esa manera. No le vamos a negar nada. De ahí le vamos a poner lechuguita. Las vamos a decorar con lechuguita. Amigasimos las enchiladas. Le vamos a poner el tomatito. Cebollita. Eso es al gusto, eh. Si no te gusta la cebolla, pues no le pongas, amiguitos. De ahí le vamos a poner crema. Aquí tengo crema ranchera. Y por último, le vamos a poner el queso molido. O rallado, como lo conozcan. Miren. Miren nada más. Y así quedaron nuestras enchiladas rellenas de pollo. Ahora sí amigos, llega el momento de probar. A ver don Gus. Vamos a probar. Cómo quedaron nuestras enchiladas. Enchiladas verdes con pollo. A ver. Él tiene que decirnos. Amigos, pueden preparar esas enchiladitas para... Invitan a sus amigos, a su casa. Van a quedar muy bien. Quedan muy ricas. Además, son muy económicas. Y muy rendidoras. Se salieron. Bien ricas. Sabrosas. Bueno amigos. Ya comento la despedida. Apóyenme. Denle a la video. Denle a la página. Compartan el video. Y háganlo en casa. Son muy fáciles de preparar. Adiós. Bendiciones.